Policía Cauca descarta que agente policial adscrito a este departamento está involucrado en la muerte de un joven en hechos ocurridos en el pasado mes de mayo en Puerto Tejada. DNP continúa con los pagos de evolución del IVA a los más vulnerables en Colombia. Secretaría de Salud Municipal en Popayán brinda asistencia humanitaria a contagiados por el COVID-19. Contraloría General de la Nación le pone la lupa a las redes hospitalarias en Colombia. 9.018 ayudas para atender a personas vulnerables llegaron a Popayán en las últimas horas. La Federación Nacional de Cafeteros brinda asesoría para la caficultura familiar en Cajibío. En el Bordopatía, comunidad no atiende el llamado del distanciamiento social. Es común las aglomeraciones. Cauca llegó a los 116 casos positivos de COVID-19. Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Piendamó, los municipios más contagiados. Armada de Colombia entrega 133 toneladas de ayuda humanitaria en Timbiquí, Cauca. Codelcauca, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codelcauca, PBX 824 1414. Somos la mejor opción para ti. Codelcauca, te damos crédito. Codelcauca, te damos crédito.